Continuamos en el lugar en donde se celebra el Mundial de Fútbol. La policía ha estado tratando de lidiar con todas las diferentes protestas. El Mundial ya empezó y estas protestas y manifestaciones continúan. Brasil tiene que lidiar con el enfado de los ciudadanos a los que la fiesta del fútbol les costará aproximadamente unos 11 mil millones de dólares. Veamos a continuación el reporte de AFP. Ya ha comenzado el Mundial, pero las protestas contra el campeonato no cesan. Más de 60.000 personas, incluidos 12 jefes de Estado, han asistido a la ceremonia inaugural este jueves en Sao Paulo. Pero fuera del estadio la situación es muy diferente. La tensión social amenaza con arrojar sombras sobre el Mundial. Un centenar de manifestantes rompieron carteles de señalización, semáforos y montaron barricadas en llamas en una céntrica avenida. Protestan por los gastos de la Copa. Nos estamos manifestando contra los gastos abusivos de la Copa. La FIFA se va de aquí con los bolsillos llenos, con 10 millones sin pagar ni un céntimo de impuestos. Para dispersarlos, la policía lanzó gases lacrimógenos, balas de goma y bombas de estruendo. La organización de la Copa representa un enorme desafío para Brasil. La fiesta del fútbol les costará a los ciudadanos unos 11.000 millones de dólares. Los atrasos crónicos en las obras, los sobrecostos y promesas incumplidas de infraestructura de transporte han transformado el Mundial en un plato agridulce para los brasileños.